Bueno, atención, porque con estos cambios de tiempo, y fíjate, ya estamos a un mes de Navidad, o sea, a partir de ahora a comer, a comer y a pular, y luego hay los reyes y tal, total, que el estómago se queda hecho una pinta gafa. ¿Y cómo digerimos bien? Sin violines. Claro, claro, la flora bacteriana. Adrián, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Importantísimo todo lo que es equilibrar ese gran ecosistema intestinal. Pero recuerda, 1,8 a 2 kilos de bacterias se encargan de reequilibrar toda la situación intestinal. Y así es como trabaja ese sin violines megaflora, que ahora mismo podemos tener una promoción en las parafarmacias Mundo Natural, de cara a Black Friday. La segunda unidad de todos los suplementos del Mundo Natural están al 50%. Y si es de la línea mediterráneos, también. Hay muchos regalos, hay 3x2, hay la segunda unidad al 70%. Es decir, que yo les invito a que se acerquen, que entren en la web, que naveguen, que surfeen por la web, por la zona outlet, buscando estos descuentos, porque es muy interesante. Lo vamos a tener hasta el domingo, pero ya desde hoy es uno de los días más fuertes para poder hacernos con todo lo que es la suplementación cosmética natural y alimentación ecológica. Pues en el 91-446-0000. 4-4-6-0-0-0-0 para farmacia mundonatural.es, o en el corte inglés, en todas partes. Ofertas Black Friday en Mundo Natural. Eso es, gracias Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Con Federico Jiménez Los Santos.